Hola, el consorcio Acción Vecinal, integrado por los barrios, Norte, Menfa, Unión, Malvinas Argentinas de la ciudad de Trelewida de Tradar le invitan a acompañarnos, en la presentación y vino de honor para dar a conocer, esta nueva herramienta de gestión de fondos para proyectos en, lo social, deportivo, cultural y productivo. Esperamos contar con vuestra presencia el día viernes 30 de julio, a las 20.30 en la sede de Barrio Unión. La dirección es, Alen 164 de la ciudad de Trelew, a pasos de la terminal de Omnibus y frente al complejo Laguna Chiquichano. Los esperamos. Cordialmente, Delis Bendite, Enrique Marquez, Jorge Lincheo, Cristian Fernández, Raúl Alessanco. Educación en el Basque de la Universidad de São methodeises Tarpare à Aplicar, Gracias.